¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos de nuevo a Esto va de cine y bienvenidos a un vídeo diferente porque hoy no os voy a contar ninguna review ni os voy a dar ninguna noticia. Hoy os vengo a contar mi próximo proyecto que es versión extendida y es que a partir de este mismo lunes 17 de mayo, todas las tardes a las 5 y media, me vais a encontrar en Twitch. ¿Y qué haremos allí? Bueno, pues comentar las noticias, repasaremos toda la actualidad respecto a cine y series y las comentaremos y opinaremos junto con vosotros, junto con mis seguidores, con el chat y todo aquel que se quiera pasar, vaya. Además de hablar de noticias, también se puede comentar cualquier película, cualquier serie, lo que sea, ¿vale? Luego, si sobra tiempo, bueno, pues ya se verá si jugamos a algo, ya sea modo solitario, modo historia de algún juego o con vosotros los seguidores. Además de eso, también estaremos bastante activos en Twitch, ya que de vez en cuando, pues haremos, pues si surge alguna review o hacer algunas watch parties, ¿vale? Cada semana, a ver si hacemos una watch party viendo alguna película todos junticos. Así como si surge, bueno, pues ver trailers, ¿no? Lo que surja, vaya. Pero el plan es ese, de lunes a jueves, la versión extendida de las noticias en Twitch. Y algunos os habéis asustado, ¿esto afectará al canal de YouTube? Para nada. Es simplemente más contenido extra, más contenido adicional y sobre todo estar más en contacto con vosotros. Todos los vídeos, todas las reviews, todas las noticias de los viernes, de los fines de semana, van a seguir literalmente igual. Puede que sí, que alguna película, alguna serie se comente en directo en Twitch y de ahí se pase a YouTube, pero ya os digo que no va a ser algo habitual. Entonces, ¿estáis invitados a acompañarme en este nuevo viaje? A ver, ¿cómo va? Os dejo en la cajita de descripción y en los comentarios el link y nos vamos viendo por allí, ¿vale? Perdón por el spam. Nos vamos viendo en próximos vídeos y en Twitch y hasta entonces espero que todo os vaya de cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!